¿Sabe lo que le digo? Porque una chichamos por todo, van a chichar por todo. Muy bien, Marce, cambiamos de localidad. Yo empezaría por los populares, si yo fuera el candidato a intendente. Claro. Empezaría por la zona distrito oeste y seguiría por el sur. Claro, sí, más popular. Donde más votos hay. Yo digo, lo digo fríamente. Lo digo fríamente. Bien. Continuamos con más información. Cambiamos de ciudad directamente. Cambiamos de ciudad. Nos van a echar de esta ciudad, Sofía, literalmente. Pero bueno, nos vamos a una muy linda que nos gusta mucho. Cuando nos echen de acá vamos a ir a parar allá. Exacto, estamos hablando de San Antonio de Arredondo, nuestros vecinos, que vivieron un gran fin de semana también. Claro, sin duda. Y están proyectando la temporada, ya estamos en contacto con el secretario de gobierno, Roberto Griglioni. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Robert, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Hola, Sofía. ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Si quieren venir a vivir a nuestra localidad. Sí. Los esperamos. Muchas gracias. Algo inventamos allá, ¿eh? ¿Necesitan un locutor? Sí, sí, sí. ¿Una periodista? Inventamos algo, claro. Algo inventamos por allá. Movilera y estamos, ¿eh? Ustedes vengan que algo vamos a inventar. Vamos. Hay todos. Sí, o mantener el helecho. Necesitan que mantenga el helecho. El helecho, claro. Es una cosa que tiene raíces por afuera de la maceta, me dije. Regando todo el día el helecho. Claro. Yo la veo regando el helecho. Me gusta, me gusta el arte. Hay una taca costanera para regar, no se preocupe. También, también. Así es. Bueno, Roberto, un buen fin de semana para ustedes también. Hermoso, hermoso. Ya reunidos con el sector de hoteleros, cabañeros, gastronómicos y los comerciantes, muy satisfechos, realmente nos sorprendió. Más allá de que esperábamos un buen fin de semana, la verdad que nos sorprendió de sobremanera, ¿sí? Así que estamos muy felices porque, en cierta medida, charlando un poco con todo, es un poco el termómetro de lo que, en víspera de la temporada, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, muchos toman este fin de semana como justamente eso, el termómetro para lo que va a ser una temporada 20-23, que me parece que va a ser muy exitosa y que va a atraerme, obviamente. Y que no solo la temporada, Roberto, porque ahora arranca todo lo que es el previaje y en estos días va a haber mucha gente dando vueltas, ¿eh? Sí, ya vos lo ves, aparte de esto, vos ves que los fines de semana ves gente caminando en la costanera, el sector hotelero consultado también reúne un 40, un 50% de las estadías. Cabe señalar que aquí nosotros en San Antonio tenemos alrededor de 3.700 camas, si le querés llamar de alguna manera, del sector, que si hablamos del 40, 50%, estamos hablando de un número importante de visitantes, ¿verdad? Exactamente, la verdad que ha sido un fin de semana y qué lindo aire económico que llega, obviamente, para todos los emprendedores y todo lo que es, bueno, ustedes tienen muchas cabañas también en la zona. Claro, no sé qué capacidad tienen ustedes de hospedaje. Andamos averiguando capacidad de hospedaje a todo el mundo, Roberto. ¿Cuánto tienen ustedes más o menos? Como te dije recién, tenemos una capacidad de 3.700 camas, ¿no? Desde el sector. Bien. En cierta medida, nosotros tenemos registrado, ¿verdad? 72 complejos de cabañas desde dos unidades en adelante. Sí, tenemos complejos de aproximadamente 10 unidades de cabañas en la localidad. Más el sector hotelero y más el sector de casas que se alquilan los fines de semana, por supuesto, y en las temporadas, evidentemente. Claro, 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 que muchas casas también están preparadas para recibir. Claro, para recibir, que muchos eligen eso. Y bueno, decimos que también se han reunido con oferentes turísticos, Roberto. Sí, en el transcurso de la semana anterior, víspera a este fin de semana largo, nos hemos reunido, contamos con la presencia del contador Carlos Azaretti, que con muy buena predisposición tuvimos una charla, o tuvimos, tuvieron una charla en los sectores, tanto comerciantes, hoteleros, cabañeros y gastronómicos, brindándonos de alguna manera su experiencia vivida, ya que contamos con esta presencia, con su presencia, de una charla muy, pero muy positiva, y en cierta medida sirvió para que de alguna manera pudiéramos encaminarnos sobre cuatro ejes fundamentales que van a ser la política de turismo para nuestra localidad, aquí en víspera de la temporada de 2023. Claro, claro, la temporada de 2023 que ya está a nada, Roberto. Me imagino que usted está preparando, preparando festivales, preparando toda la movida para recibir al turista, que eso está bueno, ¿no? Sí, vamos a continuar con lo que ya venimos haciendo, temporada tras temporada, sumando a actividades de eventos, tanto culturales como festivos, en este caso como la tradicional fiesta de la Candelaria, la fiesta de la cerveza, la fiesta de la Candelaria, como te dije recién, y la fiesta de carnaval que ya va a quedar en la agenda, mientras esté cerrando la temporada turística de cada año, ¿verdad? Así que, sí, por supuesto, ya estamos trabajando desde hace un tiempo ya, dado a que cuando uno abre y cierra los ojos tenemos la temporada encima y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Claro, 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 ya a esta altura ya no nos podemos relajar, ya a esta altura ya estamos en el tramo final. Y como así tanto que la esperamos hay que prepararnos también, ¿no? Claro, claro, claro. Así que también eso es importante. Y hay que manguear plata a la Agencia Córdoba Turismo y a todo eso. Roberto, para hacer los festivales, no es fácil. Las gestiones. Toda gestión se hace previo a tanto la Agencia Turismo como la Agencia Córdoba Cultura. Claro. Y también colaboro en estos eventos de la Comunidad Regional Punilla, la cual está justamente para esto. Un poquito a cada uno hacemos una gran fiesta y con recursos propios también. que están dispuestos dentro del presupuesto anual que se dispone para este tipo de eventos, ¿verdad? ¿Cómo venimos con el tema de seguridad en San Antonio? Con el tema de seguridad cabe señalar que hemos sido evidentemente elegidos como cabecera departamental para que la Plana Mayor de la Policía de la Provincia se reúna en nuestra localidad para que aquellos jefes departamentales, tanto Unidad Norte, Centro y Sur, se reunieran en esta localidad para la charla y con aquellos actores que son autoridades de las dependencias de cada localidad. Esta capacitación que se hizo esta charla en pos y en víspera también preparándonos para la próxima temporada, ¿verdad? Claro, claro. En materia de seguridad, capamos a la realidad que existe en la provincia. Es una cuestión que si uno pudiera eliminarla al 100%, estaríamos muy contentos de que así sucediera. Pero bueno, la realidad nos marca otra situación. Si se dedican o que están abocados a esta cuestión, da siendo parte de alguna manera en conjunto tratar de solucionar esta cuestión. No tenemos grandes problemas, pero puntualmente cuando sucede en estas localidades chicas alguna situación que se presenta es noticia en forma inmediata, ¿verdad? Porque no es común que sucedan hechos ilícitos en una localidad chica, si se quiere decir, como la nuestra. Pero cuando sucede, evidentemente estamos ahí acompañando al damnificado y haciendo toda la denuncia, que siempre pregonamos esto, ¿no? De que aquel damnificado haga la denuncia para que el organismo público provincial, en este caso la policía de la provincia, tenga una estadística de los hechos delictivos en la localidad y enfoque el esfuerzo en aquello que, en cuestiones que se están sucediendo, ¿no? Porque si uno está aislado alguna, robó, así sea, una garrafa, un tubo, hay que denunciarlo, ¿no? Porque de esta manera el organismo público, en este caso la policía, pone atención en los hechos ocurridos de lo contrario. Si nosotros no denunciamos las situaciones, para ello no es una localidad compleja donde haya que prestarle o arbitrar medios para sañar una situación. Por eso siempre decimos que el vecino cualquiera sea la situación de damnificado en el lugar, que haga la denuncia para que de esta manera se preste atención y tengamos una estadística real en esto, ¿no? ¿A dónde hacen la denuncia, Roberto, la gente de San Antonio? Acá en la subcomisaría local, que prontamente... Se cortó, se está trabando. Se va a pasar a ser comisaria. Eso es lo que mañana tenemos con el intendente una reunión allá en la policía de la provincia donde ya nos adelantaron en esta reunión previa de que ya va a haber un poco más de recursos, en este caso un móvil más, nos han prometido para que se patruye en la localidad con más recursos en este caso. Claro. Qué bueno. Sí, sí, es necesario. Es importante, es importante. Mobiliarios, por un lado, lo hemos solicitado en la reunión previa para la época de la temporada, tengamos, de alguna manera, esto evita alguna situación. Está bien. Bien. Está bien. Bien, Roberto, bueno, ahí estás preparándose para la temporada y pensando en la seguridad también. Gracias. Te mandamos un abrazo grandote y bueno, ya que me llega la temporada, vamos a seguir charlando para contarle principalmente a los turistas todas las opciones que hay también en San Antonio. Gracias, Roberto. Se vio la manita. Me estaba saludando, sí, creo que justo se había muteado algo de eso. Se cortó, sí, se cortó. Pero ahí está, muy bien. Gracias a la gente de San Antonio, qué lindo, San Antonio, qué lindo está la costanera de San Antonio. ¿Serán rápidos los policías de San Antonio para tomar las denuncias? ¿Por qué los denuncias? No vio que los de acá tardaban como cinco horas. Ah, la unidad judicial. Claro, te robaron la garrafa. Una maestra también. Te robaron la garrafa.